¡Hola Donto Bloggers! Soy Paulina Toledo, cirujano dentista y hoy voy a hablarles sobre algunos tips para la examinación, para hacer el examen y examinar la lengua en buscar alguna patología oral. Vamos a ver el video. Ok, la lengua debe examinarse por zonas, lo que es la cara dorsal, los bordes laterales y la cara ventral. Cada zona tiene mucosas distintas y elementos anatómicos diferentes. Primero vamos a observar lo que es el aspecto lingual, su color, su forma, su tamaño de la lengua y de la mucosa, así como lo que son las papilas filiformes, fungiformes, las calciformes que están hasta atrás, puede sacar un poquito más su lengua, tratar de palparlas y lo que son las foliadas. Cuando voy a examinar cada zona del paciente, le voy a pedir al paciente que realice movimientos de lateralidad, arriba y abajo. Esto me permite ver la motilidad lingual y sus posibles limitaciones. Finalmente voy a examinar y voy a palpar con la ayuda de una gasita. La gasa me va a ayudar a sujetar la lengua para lograr palpar algunas zonas específicas y lograr palpar todas las áreas que ya comentamos. No debe olvidarse palpar la zona posterior de las caras laterales, donde están las papilas foliadas. Esta zona es crítica de riesgo de carcinoma. La lengua es un asiento de innumerables enfermedades y condiciones no patológicas. Su correcta evaluación permite el diagnóstico precoz de muchas entidades. Revisemos la lengua y enseñemos a nuestros pacientes a hacerlo. Nos vemos el próximo video. Suscríbanse a mi canal, denle like a este video, compártanlo a todos sus amigos. Bye.